El comandante de la segunda brigada de infantería de marina explicó en forma oficial lo ocurrido con un grupo de exinfantes en el parque Néstor Urbano Tenorio. En el parque Néstor Urbano Tenorio, el día que se enfrentaron quienes habían prestado el servicio militar en la infantería de marina, lo que hubo fue una lucha de regiones, dijo el comandante de la institución armada, quien señaló que costeños y paisas provocaron el desorden que por momentos causó pánico en la zona. Saliendo hacia sus lugares de origen y presentan una situación de una asonada, digámoslo así, en donde ellos presentan peleas. Nosotros apoyamos con la Policía Nacional para controlar este disturbio y se logran encauzar y mandar en los buses correspondientes para sus diferentes sectores. El oficial aseguró que los infantes estaban armados con cuchillos y navajas e incluso intentaron desarmar a los policías. Estos jóvenes utilizaron armas blancas, utilizaron palos para agredirse porque la pelea fue entre ellos mismos. Es decir, fue una discusión, digamos, pactada entre regiones. Había unos muchachos que eran de la zona paisa y otros de la zona costa que tuvieron una discusión y de ahí arrancaba una pelea entre ellos. Pero ya en ese momento ellos no pertenecían como infantes activos a la Armada Nacional. Tengo entendido que algún agente de la policía hizo unos disparos al aire debido a la situación que se estaba presentando porque alguno de los infantes retirados trató de quitarle el arma a uno de los policías. Es un hecho que se sale de las manos de la infantería, dijo el oficial, pues los cerca de 240 jóvenes habían sido licenciados en horas de la tarde y ya salían a sus lugares de origen. Pero la lucha de las regiones pareció ser un desafío que en Buenaventura libraron antes de abandonar la ciudad.